Hola, soy Javier. Hoy te voy a enseñar a hacer un exquisito pan italiano, la focaccia. Su característica es un pan super esponjoso, muy liviano, pero muy sabroso. Tiene aceite de oliva, tiene aceitunas, tiene hierbas frescas. Y hoy te voy a mostrar una variante. En vez del clásico vino blanco, lo vamos a hacer con cerveza. Lo primero que vamos a hacer es tener el agua donde voy a colocar levadura fresca. Si no tenés levadura fresca y querés utilizar levadura seca, tenés que utilizar un tercio de la cantidad. Ahí trato de disolverla en el agua. El agua con la levadura en el baúl de la amasadora. Ahora colocamos la harina, harina 4 ceros en este caso, nos va a permitir tener una miga justamente más suave, más esponjosa. Tenemos la cerveza. En este caso estoy utilizando una cerveza rubia para que la masa mantenga lo que es su color original, que es una masa de color blanco. Si utilizás una más oscura, acordate que tu masa va a quedar con esa tonalidad. Y ahí ya está hoy listo para empezar a amasar. Lo primero que tengo que conseguir es que se hidrate bien la harina. Y al final del amasado vamos a incorporar la sal. En este punto voy a comenzar a incorporar el aceite de oliva. Ahí la masa ya va hidratándose, va tomando su forma. Te muestro el molde que tenés que tener listo previamente. En este caso colocamos un marco, porque no tiene fondo, papel de aluminio y aceite de oliva, para que la masa no se pegue y le transmita muy buen sabor a esta focaccia. Teníamos que incorporar la sal al final del amasado o en un paso posterior, para que no esté en contacto directo con la levadura. Las hierbas picadas, la salvia, el romero y el tomillo, en este punto. Lo último que vamos a incorporar es aceitunas negras bien picadas. Bien, ya terminando el amasado, ahora lo que vamos a hacer es, con las manos aceitadas, con la ayuda de una espátula, la vamos a colocar en el molde. Y en este punto le doy apenas un poco de forma. Necesito que esta masa descanse para relajarse y poder llevarla a todo el contorno del molde. Ya pasó el periodo de descanso, incluso ha fermentado un poco, pero la idea en este momento era que relaje para poder estirar la masa de la focaccia a todo el contorno del molde. La vamos a dejar en esa forma que le hemos dado, para que llegue a la altura del molde. Fíjate ahora, es una característica de este pan tener estas leves declinaciones que hacemos apenas con el dedo. No le sacamos mucho de la fermentación, simplemente le damos una presentación. Y espolvoreamos con sal gruesa. Y esto es una presentación visual, pero también acompaña con el perfume del romero, que es característico en esta focaccia italiana. Vamos a llevar al horno. El horno tiene que estar moderado, 180 grados si tenés como medirlo. Y el tiempo de cocción es aproximadamente de 30 minutos. Fíjate que linda presentación. Ahora vamos a dejar que pierda temperatura para poder cortarla. Nunca cortes un pan cuando sale del horno, porque todavía no ha perdido toda su humedad y vas a terminar apelmazando o aplastando una miga, que en este caso queremos que sea muy, muy esponjosa.